La justicia mexicana le está pisando los talones al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Hasta el momento, él todavía rechaza los cargos que se le imputan, pero la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera coinciden en que las pruebas son contundentes. ¿Han escuchado eso de vergüenza, robar y que te cachen? Bueno, al gobernador de Tamaulipas lo cacharon. Y no le dio ni tantita vergüenza salir a decir que nunca ha traicionado la confianza de los tamaulipecos. Y asegura todavía que es un perseguido político. La instancia legislativa que controla la conducta política y penal de los servidores públicos aprobó un dictamen que será enviado al Pleno para ser votado ya, este viernes. Aquí la importancia de conservar la mayoría de Morena en la Cámara, porque son ellos los que van a decidir el destino del gobernador de Tamaulipas que de pronto, mágicamente, tenían 951 millones de pesos en su cuenta. Si la mayoría en la Cámara fuera de otro partido, estoy segura de que el gobernador ahorita estaría mucho más tranquilo. Cabeza de Vaca se ha desempeñado en cargos políticos durante más de 20 años. Fue senador, diputado, presidente municipal de Reynosa y ahora gobernador de Tamaulipas. Hay quienes todavía lo defienden, ¿eh? Como la diputada priista Claudia Pastor, que votó en contra del desafuero del gobernador. Y que piensa que este proceso se está llevando deprisa porque dice que es una venganza política. O como el caso de Silvano Aureoles, el gobernador de Michoacán que ha perdido la cabeza y toda la cordura que le pudo haber quedado. Primero dándole de empujones a un maestro que se manifestaba de manera pacífica y ahora una legisladora asegura que el gobernador le llamó para decirle que tendría que atenerse a las consecuencias en caso de votar a favor del desafuero del gobernador. ¿De verdad no les parece necesario agilizar este proceso? ¿No les parece ya suficientemente alarmante que el gobernador no esté en México, que ya se encuentre en Estados Unidos? No queremos que pase lo mismo que pasó con Javier Duarte, el exgobernador de Veracruz, o con Mario Villanueva, el exgobernador de Quintana Roo. Esos funcionarios se dieron literalmente a la fuga días antes de terminar sus mandatos. Cabeza de Vaca está a unas horas de perder su protección. La eliminación del fuero implicaría inminentemente su detención. Hay algunas personas que hasta dicen que adelgazó y que lo han visto temblar de miedo. Si el gobernador no debe nada, como dice, ¿a qué le teme? ¿A qué se fue a pasar la noche a McAllen junto con su familia a días antes de la resolución de su desafuero? Así el gobernador esté en Estados Unidos o esté en México, va a tener que asumir las consecuencias de lo que hizo. Va a tener que responder por haber hecho de la política el negocio de su vida. Va a tener que explicar de dónde salieron esas 12 propiedades que le pertenecen a él y a su familia y que están valuadas en 895 millones de pesos. ¿Qué pasa si el día de mañana el gobernador pierde el fuero? Al eliminarse la protección constitucional, el servidor público deberá ser separado de su cargo para poder ser llevado a juicio. Si la sentencia dijera que se trata de un delito que se cometió mientras cumplía con sus funciones, no podrá otorgársele ningún tipo de indulto. Esto ha desatado diferentes opiniones entre los mexicanos porque hay quienes piensan que el gobernador debe estar en la cárcel y hay otros más que opinan que con que regrese el dinero que le robó al pueblo de Tamaulipas es más que suficiente. ¿Pero de verdad eso basta? Porque obviamente todos los funcionarios como él tienen el dinero o la manera de conseguirlo para pagar lo que les están pidiendo y continuar con sus vidas como si nada hubiera pasado. Yo no creo que sea justo de ninguna manera después de todo el daño que le hizo al erario de Tamaulipas. Este viernes, antes de que termine el mes de abril, vamos a conocer qué sucede en torno al caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas. Si es que antes, no se da la fuga. Tamaulipas. Tamaulipas. Tamaulipas.